Y después de visitar el Valle de los Reyes, hemos cruzado el Nilo y vamos a visitar el Templo de Luxor. ¡Vamos a ello! Una auténtica pasada, es verdaderamente impresionante el tamaño de las estatuas y la construcción del templo. Que todavía se mantenga esto en pie es una verdadera joya que sin duda alguna hay que visitar. Situado en el corazón de la antigua Tebas, fue construido bajo las dinastías XIII y XIX. Estaba consagrado al dios Amón bajo sus dos aspectos de Amón-Ra. Ra era considerado el dios del cielo, dios del sol y del origen de la vida en la mitología egipcia. En época romana el templo fue parcialmente transformado en campo militar. El edificio, uno de los mejores conservados del nuevo imperio egipcio, aún mantiene numerosas estructuras. Además del gran pilono, el visitante puede también atravesar dos grandes peristilos y la columnata monumental que enlaza estos dos patios. El santuario propiamente dicho, residencia de Amón de Opet, al igual que las salas que conservan una gran parte de sus baldosas. ¡Gracias!